y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana esto es Tele Reportaje edición veintitrés mil quinientos noventa y siete. Feria Tabasco rompe récord asisten seiscientos cincuenta mil visitantes en tres días. Jóvenes se enfrentan a golpes en la feria y quedan exhibidos en video. Taxistas hacen su agosto, cobran hasta doscientos pesos servicio a la feria. Taxis solo podrán ingresar y salir del parque de feria por bosques de salón ya adviértese Movi. Obtiene grupo de Nacajuca primer lugar en concurso infantil de tamborileros en la feria. Ventas por un millón de pesos en el pabellón artesanal reporta Elifad en el primer día. Tabasco tiene flor pero no agua ni buenas carreteras critica Senador Fósil. Muriendo por volver el mensaje de Carín León luego de dos días en el palenque de la feria. Enferman niños por agua verdosa en alberca olímpica de la ciudad deportiva. Denuncian tal irregular de árboles en la deportiva. Alertas as por posible paro en potabilizadoras por tu viedad en Ríos La Sierra y Grijalva. Buscan en Cárdenas a sujeto que se lanzó a un pozo. Reportan balacera en oficinas de la fiscalía en Pichucalco, Chiapas. Cártel Jalisco reparte juguetes por el Día del Niño en ese estado y en Zacatecas. Alcaldes de Tierra Caliente en Guerrero bloquean carreteras para exigir salida de ministeriales. Pon a tu revira caravana el sur resiste defiende que el Tren Maya no ha ocasionado ecocidio. Presentan tarjeta fina bien Estados Unidos para envío de remesas. Este miércoles inicia la dispersión de pensiones del bienestar del bimestre mayo junio. Peso mexicano se aprecia. Arranca mayo en diecisiete punto noventa y dos unidades por dólar. No descarta López Obrador que crisis económica externa afecte a México en dos mil veinticinco. Celebra Obrador reformas aprobadas por el Senado antes de cerrar el periodo ordinario. La cuatro T ha impulsado como nunca las demandas históricas dice Dan Augusto López en el día del trabajo. En debate promete Guadiana llevar a peso pluma Coahuila si se va el PRI. Eres la vergüenza de Morena le gritan petistas a Mario Delgado al terminar debate en Coahuila. Morena busca cerrar episodio de confrontación con el INE asegura Mario Delgado y celebra que nueva presidente se baje el sueldo. El INE da registro a humanismo mexicano agrupación ligada a la luz del mundo. Critica AMLO que Estados Unidos haya aumentado financiamiento a ONGs golpistas en México. Biden ordena desplegar tropas en la frontera oeste con México. Estados Unidos ya no exigirá vacuna contra el COVID a viajeros. Una cucaracha se convierte en protagonista inesperado de la alfombra roja de la gala MET dos mil veintitrés. Italia el país invitado al mes del ilustrador que se celebrará en Tabasco del ocho al veintiséis de mayo. Las siete de la mañana tres minutos en los deportes. María León puede ser multada por gobernación tras equivocarse al cantar el himno en el México Series. Mayor League Béisbol regresará a México en dos mil veinticuatro con posible encuentro entre Rockies y Astros. Abuchéan a Danagusto y también le muestran apoyo tras asistir al partido de padres de San Diego contra gigantes de San Francisco en la Ciudad de México. Aaron Yush ingresa a la lista de lesionados de Yankees con una tensión en la cadera derecha. Houston informa que José Urquidy va a la lista de lesionados. Estará fuera quince días y ayer en las grandes ligas Cleveland le gana a los Yankees tres por dos. Boston tinto en sangre. Le gana le gana a Toronto. San Diego ocho por tres a Cincinnati. Trece a cuatro los doyos sobre los feelings de Filadelfia. Preparó Ormeca sorpresas para la afición en la serie contra leones y piratas. Por cierto, ayer Monterrey derrotó Saltillo once a seis. Para hoy Campeche en Quintana Roo, Yucatán en Tabasco, México en Laguna, Laredo en Monclova, Monterrey en Saltillo, Guadalajara en Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca, León Durango y Puebla en Tijuana. La futbolista mexicana Kenti Robles llega a cien partidos jugados con el Real Madrid femenil. El tabasqueño Diego Lainez desmiente rumores de la salida de Tigres. Jaime Ordeales deja su cargo como director de selecciones mexicanas. Novak Djokovic podrá disfrutar el abierto de los Estados Unidos dos mil veintitrés. El torero Arturo Macías en terapia intensiva tras jornada en Aguascalientes. La NFL revelaría el calendario de la temporada dos mil veintitrés la próxima semana. Y arriba a México John Ryder para enfrentar el Canelo en la pelea de este sábado en el estadio Jalisco. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias! ¡Gracias!